Joder, no grabe cuando como, coño, que te lo tengo dicho, que me vas a hundir, que me vas a arruinar, coño Para de grabar, para Para el mundo nacional Para Despedido Pues venga, veintipico kilómetros de entreno Y no es que me haya parado a mirar trenes, sino a que no adivináis quién ha pinchado Joder, tío, eres gafé, hombre Con lo bien que no estaba Yo lo estaba haciendo perfecto Y de repente, mira trenes, pinchado Yo creo que algún día habrá que hacer un curso acelerado de bricomanía Cambiando pinchados Porque ya tengo aquí un estilazo que te cagas A ver, esto para afuera Ahora metemos esto para aquí dentro, un poco hinchadito Madre mía, lo orgulloso que va a estar mi padre Que es mecánico, iba a decir, mi hijo Cambiar ruedas no, pero ensuciarse las manos Como un jefe Madre mía ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia, no llega! ¡Me cago en Dios! Es más corto Es más corto que yo ¿Qué ha pasado? Pues que resulta que hay en la esquina hay una tienda de bicis Hemos mirado aquí por el Google Maps Y hemos llamado y van a cerrar ahora pero no van a hacer la excepción y nos van a abrir ahora Hay que tener buen ojo y pinchar delante de la tienda y que la tienda esté abierta Si es que lo de ahí el chaval tiene idea, tiene idea Tengo suerte porque tancabamos las dos, ¿no? Tancabamos las dos y hoy se nos ha complicado la cosa Uff, pues nos lo habéis salvado a nosotros Creo que esta va a ser la próxima vez Hay que darle las gracias de bici, Paula, porque por 10 euros nos han salvado la vida Y ahora aquí, como un tonto, venga, a empujar a la pajuela Ay, Odey, tienes suerte que sea un cambiador de ruedas profesional Has aprendido, ¿eh? ¿Verdad? Ay, madre mía Ah, importante que cuando salgáis de casa siempre os llevéis o tarjeta de crédito o un dinerito Uno, por si tienes que pararte a un restaurante Dos, por si quieres volver en taxi O tres, porque si te jode la cosa y eso sí, al menos tienes excusa Vas al lado del tren, te subes al tren y pa' casa Pues venga, ya estamos en casa, prueba con seguidas y ahora toca un atraco Y después del entreno y de ir a comer con Odey me he ido a un show de Cataluña Radio Venga, 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 tío, tío, tío Tío, 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 tío Bueno, pues ya os creo que ya lo tenemos Bravo, bravo, venga Escolta, que acabeu de tener un buen programa Para visitar el blog y para mi el programa Gracias, Paula, tío ¿Qué es esto que acabáis de ver? Pues muy fácil Yo durante un tiempo estuve presentando en alguna época Un programa de Cataluña Radio que se llamaba Totgira, que hoy cumplía mil programas Y me han invitado ahí a hacer un poco el friki Que han dicho, que venga Valentí a hacer el friki Que otra cosa no, pero eso lo hace bien Pues bueno, hoy ha sido esto En fin, del entreno de hoy, ¿qué tengo que decir? Que todavía me queda salir a correr Que ya veo yo que saldré a correr de noche Me tocan unos 15 kilometrillos recetados por arroba rugadea Porque quedan menos de 30 días ya para la tita antes Una titan de ser, ojo cuidado Para la que hay todavía una invitación para ir gratis En la categoría titan contact ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, igual que ya sabéis que a mí Hay desde bien nacido, ser agradecido Me consiguieron la invitación la gente de Powerade Pues en www.poweradebeat.com Tenéis la opción de ganar una inscripción Para los últimos dos días de la titan O sea, para todos los públicos Para todos los niveles Para tomar un primer contacto con la titan Así que si venís, ¡ay no ven!